Cristo el Emmanuel resucitó, aquel que por nuestra vida se entregó. Cristo el Emmanuel resucitó, y con él nuestra esperanza floreció. Cristo el Emmanuel resucitó, y así nuestra vida entera vuelve a renacer. Cristo el Emmanuel resucitó, la muerte fue vencida, tenemos nueva vida, anunciémoslo con gozo y con fuerte voz. La muerte fue vencida, tenemos nueva vida.